El talento de nuestros estudiantes sigue dejando en alto el nombre de la decana de América. En esta ocasión se trata de las escuelas de ingeniería de minas e ingeniería metalúrgica. Fueron un grupo de alumnos de dichas escuelas quienes conforman la Society for Meaning Metalurgy and Exploration, equipo que obtuvo el primer lugar en un concurso realizado durante la cumbre minera Perumín 36. Conozcamos a los integrantes de este grupo quienes a continuación nos cuentan todo sobre este nuevo logro para nuestra universidad. Mi nombre es Edson Palpán y soy el líder del equipo de la Society for Meaning Metalurgy and Exploration SME, capítulo Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Cabe mencionar que este equipo ha obtenido el primer lugar en el quinto concurso nacional de diseño y planeamiento de minas que se ha realizado en la convención Perumín edición 36. Cabe mencionar que en las cuatro versiones del concurso anterior, ningún equipo de San Marquín no había podido lograr el primer puesto, así que nos orgullece de informarles que nosotros somos el equipo que se ha coronado como los ganadores de este concurso. Llegar a la fase 2, que es la fase final que se realizó en el mismo Arequipa, hemos tenido que pasar un mes de evaluaciones previas, en la cual hemos competido con los distintos capítulos de SME de todo el Perú. Cabe mencionar que se nos entregó un problema para la fase 1 que tenía muchas restricciones, muchos puntos complicados en los que necesitamos un equipo multidisciplinario y la SME para esta versión del concurso sí se pudo armar y sí se pudo planificar con tiempo. Así, el equipo de San Marcos tuvo que afrontar un mes de evaluaciones a través de un jurado muy estricto, conformado por miembros de la minera Buenaventura, SRK Consulting, FL Smith, entre otros. Los jóvenes sanmarquinos dejaron atrás a universidades competitivas, como lo es la UNI y la Universidad Nacional de Trujillo. Pero, ¿qué fue lo que hizo San Marcos de diferente para llevarse el primer lugar? Lo que nosotros se nos consideró como proyecto fue la elaboración de lo que sería la viabilidad económica y la planificación minera de estas, abarcando aspectos con lo que serían aspectos económicos, aspectos de seguridad, aspectos técnicos y aspectos sociales e ambientales, de gran envergadura dentro del marco, hoy en día, lo que respecta a la actualidad minera. También hemos visto lo que sería el diseño y planificación de lo que serían los componentes de la mina dentro de este yacimiento importante, superficial, y también vimos cierta parte de la planificación netamente en la planta mentalúrgica, como lo que sería el aspecto de planta de Merit Crowe y cómo todo sería el diseño en esta planta. ¿Y cómo trasciende en su vida académica y profesional haber obtenido el premio mayor en este concurso? Como estudiantes próximos a egresar, nos ha permitido conocer las diferentes factores y diferentes disciplinas que intervienen en el desarrollo de un proyecto minero actualmente, desde factores ambientales, económicos, sociales, que se nos ha brindado en el tema del concurso. Como profesionales próximos a egresar también hemos conocido a muchos profesionales en el ámbito minero, lo cual nos ha permitido mejorar y nos han hecho un feedback respecto a nuestro conocimiento, en tanto en diferentes aspectos, en términos técnicos, en temas legales, en temas sociales, que las empresas actualmente buscan. Elizabeth Asensios, quien también es parte de este equipo, destaca los resultados que conlleva realizar grupos de investigación de trabajos multidisciplinarios. Nuestro trabajo fue acerca de hacer sobre un proyecto de prefactibilidad, en lo cual nos muestra la importancia de las multidisciplinas. No solamente se desarrolló la carrera de ingeniería de minas, sino también la carrera de ingeniería metalúrgica. Nosotros como metalurgistas desarrollamos bastante lo que es la parte del diseño, de todo el proyecto del diseño de planta, así como también los tratamientos posteriores. Este trabajo para nosotros fue muy importante porque nos ha ayudado no solamente a desarrollo de manera académica, sino también a ampliar nuestra visión a todo lo que es un proyecto en mina. Finalmente, Estefano Coral, de la Escuela Profesional de Ingeniería Metalúrgica, concluye en que esta experiencia los hace a él y al resto de integrantes valorar las riquezas y potencial de nuestro país. Esta bonita experiencia me ha llevado a conocer a mejor con la profundidad sobre un proyecto minero, sobre lo que hacen nuestros compañeros, y también para entender el valor del Perú como un país minero, en el cual tiene una gran diversidad de riquezas minerales y debemos estar preparados para poder nosotros afrontar esa industria. Y por último, hacer una bonita invitación para los futuros concursantes del Perú Min, porque este proyecto nos va a ayudar bastante con su futura formación profesional. Este es el premio que reconoce al grupo Society for Minning, Metalurgy and Exploration como ganadores del concurso Diseño y Planificación de Minas. Este logro tiene un significado enorme en las vidas académicas y profesionales de estos jóvenes, quienes son un ejemplo para las venideras generaciones que participarán en este tipo de concursos. Felicitamos desde este canal a la Society for Minning, Metalurgy and Exploration por tan distinguido logro. Éxitos en lo futuro.